Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la quinta edición del MOOC Educar en Igualdad. Como sabéis, el objetivo de este curso que organizamos conjuntamente con el INTEF es fomentar la coeducación, como el sistema educativo que permite a cada niño, a cada niña, adolescente o joven, desarrollar todas sus potencialidades sin limitaciones o sesgos de género. La coeducación es un potente instrumento para avanzar hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, para promover los necesarios cambios de actitudes y comportamientos sociales de forma duradera, para transformar también en profundidad, a medio y largo plazo, la cultura patriarcal. La finalidad de la coeducación es, por tanto, en primer lugar, desmontar los estereotipos de género y sexistas, enseñando desde la edad más temprana posible nuevos modelos de masculinidad y feminidad, diversos, igualitarios, basados siempre en el respeto mutuo. En segundo lugar, recuperar la memoria histórica de las aportaciones de las mujeres en todas las ramas del saber y del arte. En tercer lugar, eliminar las barreras que han venido alejando a las estudiantes de disciplinas como la ciencia, la tecnología o las matemáticas. En cuarto lugar, prevenir toda forma de violencia contra las mujeres, como las agresiones sexuales o el ciberacoso, y enseñar estrategias no violentas de resolución de conflictos como la colaboración y la cooperación. Estrategias solidarias que permiten avanzar hacia sociedades menos competitivas, menos individualistas, menos deshumanizadas. En quinto lugar, acabar con el mito del amor romántico, educar para desarrollar relaciones sanas, basadas en el buen trato, la igualdad, los efectos y el respeto a la diversidad. En sexto lugar, promocionar una educación afectivo-sexual que parta del consentimiento, que reconozca y valore también la diversidad sexual y familiar. En séptimo lugar, transmitir la relevancia de las tareas de cuidados como base de la sostenibilidad y bienestar social y como una corresponsabilidad colectiva y no exclusivamente femenina. Para conseguir estos cambios, para remover estos estereotipos tan arraigados que perpetúan la discriminación, hacen falta dos condiciones imprescindibles. Contar con un profesorado y una comunidad educativa, vosotros y vosotras, que sean conscientes de que se puede educar en otros valores y que creáis además en vuestro potencial como artífices de dichos cambios, como agentes transformadores en cada aula, en cada actividad que proponéis, en cada reflexión y cada análisis que invitáis a hacer a los alumnos y alumnos en cada debate que promovéis. Este curso está diseñado con un enfoque muy dinámico y práctico, con muchas actividades y recursos que podéis llevar directamente al aula. Uno de los mayores valores del MOOC es el de crear una amplia red y comunidad de aprendizaje en la que se intercambian ideas y recursos en las que se habla de los retos de la coeducación. Por ello, os invito a participar activamente tanto a través de los perfiles abiertos en las redes sociales, tenemos más de 5.100 amigos y amigas de la coeducación en Facebook, como en el espacio común del MOOC. No os entretengo más, abordad el curso con la seguridad de que será productivo y enriquecedor para vuestra práctica educativa y recordaros que invitar a cuestionar, a poner en duda, es la esencia de la educación. Sembrar la semilla de la curiosidad, del pensamiento crítico, ofrecer distintos referentes y alternativas, ayuda al alumnado a desarrollarse plenamente como individuos libres, que no están sujetos a prejuicios y estereotipos, que limiten sus expectativas vitales y les roben oportunidades. Así pues, muchas gracias por vuestra atención, por vuestra contribución a la educación en igualdad de los hombres y mujeres del futuro. Muchas gracias y que el curso sea muy fructífero. Gracias. 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 Gracias.